... Usted está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.de Bueno, pues, ustedes escuchaban lo que yo decía sobre la decisión que ha tomado la Junta Central Electoral y sobre la reacción que esto ha tenido. Tenemos un reporte con Francisco Javier Mena que quiero compartir con ustedes. Vamos a ver. Junta en llamas. Yo no había visto nunca una cosa así tan aberrante. Con la decisión de anular el voto de arrastre en 26 provincias y mantenerlo en otras cinco y el Distrito Nacional, la Junta Central Electoral crea un problema jurisdiccional que pudo haber tenido una solución política empeorando la poca credibilidad con que, según la firma encuestadora Gallup, cuente el organismo de comicios entre la población. La Junta Central, que pudo apelar a su condición de organismo facultado para llevar al Congreso iniciativas legislativas en el ámbito electoral, proponiendo una solución al problema, prefirió la creación del conflicto y ahora carga con un muerto que no es el suyo. La decisión, defendida capa y espada por el presidente de la Junta Central, Julio César Castaños Guzmán, no solo generó el rechazo de una amplia mayoría de los partidos políticos, juristas y académicos, sino que encontró disidencia en la propia Junta en la persona de Roberto Saladín, el más veterano de sus miembros. Veo la posición de Saladín, es una demostración evidente que se le está recomendando, pidiendo que rectifiquen, eso no es posible, el voto directo. Si había incoherencia o había incoherencia en las leyes, lo que yo iba a hacer fue someter la decisión de Congreso. Quiero así feliz a que sea el diputado. Su error ha sido dividir la elección de los diputados de dos formas diferentes que la Constitución de la República no contempla. Diecisiete de los veintisiete partidos reconocidos por la Junta Central están en contra del voto de arrastre Bueno, hay una dificultad técnica. Vamos a ver más adelante esta información que evidentemente, como yo decía, es la información de la semana. Fíjense ustedes cómo se rompe la unanimidad de la Junta, como yo decía al principio, con la opinión que ha hecho pública el doctor Roberto Saladín Selín. El doctor Saladín fue gobernador del Banco Central, fue embajador de la República Dominicana en Washington. Es una figura muy conocida, estuvo ejerciendo la comunicación durante muchos años como comentarista económico. Bueno, y es un hombre que tiene que cuidar quizás. La última posición pública que está ocupando es esta y es un hombre de una edad avanzada. Creo que tiene razones de sobra para cuidar su imagen. Vamos a ver de nuevo la información. Yo no había visto nunca una cosa así tan aberrante. Con la decisión de anular el voto de arrastre en 26 provincias y mantenerlo en otras 5 y el Distrito Nacional, la Junta Central Electoral crea un problema jurisdiccional que pudo haber tenido una solución política, empeorando la poca credibilidad con que, según la firma encuestadora Gallup, cuente el organismo de comicios entre la población. La Junta Central, que pudo apelar a su condición de organismo facultado para llevar al Congreso iniciativas legislativas en el ámbito electoral, proponiendo una solución al problema, prefirió la creación del conflicto y ahora carga con un muerto que no es el suyo. La decisión, defendida capa y espada por el presidente de la Junta Central, Julio César Castaños Guzmán, no solo generó el rechazo de una amplia mayoría de los partidos políticos, juristas y académicos, sino que encontró disidencia en la propia Junta en la persona de Roberto Saladín, el más veterano de sus miembros. Veo la posición de Saladín en una demostración evidente que se le está recomendando, pidiendo que rectifiquen. Eso no es posible, el voto directo. Si había incoherencia o había incoherencia en las leyes, lo que ellos van a hacer fue someter la decisión del Congreso. Creo así que se ha equivocado. Su error ha sido dividir la elección de los diputados de dos formas diferentes que la Constitución de la República no contempla. 18 de los 27 partidos reconocidos por la Junta Central están en contra del voto de arrastre que tanto ha beneficiado al partido de la Liberación Dominicana que domina el mapa electoral con 28 senadores, en su mayoría favorecidos con el rebote que generan los votos de los candidatos a diputados del PLD. Precisamente el PLD, Moda y el PAL, favorecen el arrastre. Antes de que la Junta se pronunciara, el PDP y el Partido Verde, al que le da lo mismo un ranfis que un carín, informaron que se acogerían a lo que decidiera la Junta Central Electoral. en su artículo 92, la nueva ley electoral 1519 establece cuatro niveles de elección, lo que según expertos y profanos en temas electorales, viola la Junta Central con su decisión. Viola la Constitución de la República y la ley 1519 orgánica del régimen electoral. No sé si es que cogen su dinero por abajo o lo que es, pero en realidad la Junta nunca aquí en este país ha servido. Su credibilidad que ya se encuentra grandemente afectada va a seguir deteriorándose. Y si fue solamente para seis provincias y otra para 26 provincias, ¿por qué no para todos? Porque no hay diputados superiores a otros ni hay senadores superiores a otras provincias. Genera interpretaciones negativas contra la Junta Central Electoral. Pero no es solo la decisión sobre el voto de arrastre lo que deteriora la imagen de la Junta Central Electoral frente a la sociedad, sino también la conducta de algunos de sus funcionarios como el director de informática José Miguel García, quien según denuncia del periodista Julio Martínez Pozo, favorece socios adjudicando licitaciones a empresas vinculadas a sus negocios. Esa empresa que no pudo cumplir con un contrato de 400 mil dólares, ahora van y le llevan uno de 20 millones de dólares. Los partidos callados. A pesar de que a mí siempre se ha tocado mi nombre aquí, nunca he venido aquí. Pero ya hoy se pasaron. Las alegadas complicidades hacia lo interno de la Junta Central Electoral entre funcionarios y hasta dirigentes políticos agrega otro ingrediente negativo a la precaria credibilidad que afecta la imagen de una institución que por el camino que va necesitará hasta de la ayuda de Dios para no ser devoradas por sus propias llamas. Para Proceso, Francisco Javier. Bueno, decía al principio que hay informaciones que necesariamente habrán de provocar que se caliente más la actividad política que ya está entrando en una etapa de calentamiento abierto. Y me refería a la convocatoria para mañana a las 7 de la noche en la Casa Presidencial del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana donde habrán de conocerse algunos asuntos. Hay quienes dicen que fuera de los temas de agenda que debe tratar el Comité Político en su reunión de el próximo lunes. Mañana se va a incluir y ya lo ha comunicado en su cuenta de Twitter lo de la inscripción del presidente Danilo Medina como precandidato para que las bases del partido lo refrenden. Ya el Partido de la Liberación Dominicana escogió una comisión electoral. Esa comisión electoral está trabajando en los reglamentos. Probablemente mañana se puedan conocer algunos detalles de los reglamentos sobre los que trabaja la comisión electoral del partido para la escogencia de candidaturas en los diferentes niveles. Y una de las cuestiones que dice que pudiera surgir es el planteamiento de que el presidente de la República Danilo Medina se inscriba para correr internamente como candidato y que después se vería lo de la inscripción en la Junta y o lo de la modificación a la Constitución de la República que sería imprescindible para que él se habilite como ciudadano en condiciones de ir por la candidatura presidencial o por la presidencia de la República de nuevo. Ese es un elemento complicado. Hay quienes dicen que si eso se tratara en la reunión de mañana el doctor Fernández presidente del partido de la liberación dominicana Leónel se para de la reunión y se marcha. Vamos a ver qué pasa. Lo cierto es que el domingo pasado cuando el doctor Fernández hace la actividad que hizo en el Estadio Olímpico Félix Sánchez se llevaron a cabo seis actividades distintas del grupo que promueve el presidente Medina. Fíjense ustedes que las actividades de lo que le llaman los alitas cortas las actividades de Andrés Navarro de Reinaldo Párez Pérez de Domínguez Brito de Carlos Samarante Baré de Radamés Segura de este ministro Clementaz esas actividades se han disminuido ni se sienten ni se notan ni se ven ni se escuchan entonces esas actividades se han opacado ¿y cuáles actividades se están destacando? Las de Leónel obviamente que es una figura fundamental hoy día el candidato natural parecería del PLD si el presidente no pudiera entonces se destacan las de Leónel como esa quiso el domingo pasado y se destacan las de Medina el fin de semana pasado hubo seis actividades de Medina este este fin de semana este fin de semana la gente del presidente Medina los que quieren la reelección hicieron actividades en en Ocoa en Monteplata en San Pedro de Macorís y en otros tres puntos en seis puntos distintos de la geografía nacional la gente del presidente Danilo Medina estuvieron en campaña entonces ese es un elemento adicional que hay que sumarle a todo esto es la razón por la que digo que la semana va a comenzar con complicaciones en el orden de la política sobre todo para el partido oficial el partido de la liberación dominicana le agrego a este a este dato el siguiente para mañana a las cuatro de la tarde antes de las siete la reunión del comité político es a las siete de la noche antes de las siete a las cuatro la corriente del presidente Medina está convocando a los miembros del comité central que son fiel a esa corriente a una reunión en el comando de campaña del presidente Medina en la zarazota aquí en la capital de la república eso va a obligar a que esta misma semana la corriente de Fernández Leonel convoque a los miembros del comité central a otra actividad para bajar línea para orientarle de manera que esto se va complicando y los días por venir habrán de definir cuál es el rumbo que habrán de tomar estas cosas vamos a publicidad regresamos a breve